Este día te presentamos tips para mantener una buena salud auditiva. Para hacerlo es importante cuidar los oídos desde pequeños y seguir las revisiones recomendadas. Entre los hábitos adecuados está el reducir el número de aparatos sonoros que funcionan a la vez, no usar reproductores de música durante mucho tiempo y regular el volumen de estos. Es recomendable mantenerlo por debajo del 60% y utilizar la protección auditiva adecuada si se trabaja con aparatos ruidosos. También es necesario ser cuidadoso con los oídos ante infecciones o gripes y no introducirle objetos, especialmente los hisopos. Además, después del baño y en la piscina debes secarlos y usar tapones para evitar la humedad en el conducto auditivo. Finalmente, debes visitar al médico especialista ante cualquier molestia o si se detectan retrasos en el aprendizaje o el habla de los niños, así como realizar revisiones auditivas periódicas a partir de los 50 años.